Los gritos de dolor que al parecer estas personas escucharon eran de los ríos de las Bartolinas de Cuscatanzingo. Desde el inicio de esta semana varios internos presentan fiebres y erupciones. Ocho fueron trasladados al hospital Sacamil, pero se desconoce con exactitud su cuadro clínico. Estamos hablando específicamente no con un diagnóstico total, sino específicamente de una fiebre eructiva que han mandado muestras a Atlanta y se está a la espera de que retornen esos resultados para que las autoridades de salud den un diagnóstico total. Una muerte ya se registra en las Bartolinas. Los síntomas eran los mismos que presentan los ríos que aún siguen hospitalizados. Desmayo y convulsiones, así es. Para lo cual, le reitero, nos dijeron claramente en el hospital de Sacamil que era una fiebre eructiva. El hacinamiento carcelario en las Bartolinas no es nuevo, dice el jefe policial. Más de 30 reclusos tienen escabiosis, una enfermedad contagiosa en la piel que cada vez se está agravando con el reducido espacio que hay en el lugar. Actualmente tenemos un aproximado de 136. ¿Y para cuánto es la capacidad precisamente? Puede ser para unos 80, la capacidad de las celdas. Y eso se da a raíz de que no todos logran descansar acostados o sentados. Hay alguna buena parte que les toca estarse turnando y quedar de pie. Los familiares preocupados esperan afuera de la delegación información sobre los ríos. Confirman la precariedad en la que están los privados de libertad. De que ellos nos digan qué es lo que tienen nuestros hijos, qué es lo que están padeciendo, pues, porque ellos han venido buenos y sanos. Es prácticamente un chiquero, donde allí hacen sus necesidades fecales y eso contamina las comidas. Las autoridades del Hospital Sacamil, donde están siendo llevados los detenidos, se muestran herméticos en el caso y no brindan información. Las autoridades policiales confirman que la próxima semana realizarán una limpieza total en las Bartolinas, pero aún se está haciendo la coordinación con el Ministerio de Salud. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Azucena Sandoval. Gracias.